Hoy vamos a hablar de la autoestima. ¿Por qué? Porque es un tema muy muy importante y va más allá de solamente sentirte a gusto con tu imagen corporal. Aunque si la imagen corporal es parte de la autoestima, no lo es todo. La autoestima también incluye los pensamientos, sentimientos y el valor que nosotros pensamos que tenemos como personas. Las personas con baja autoestima a veces tienden a evitar hacer ciertas actividades porque sienten que no van a ser lo suficientemente buenos en ellas. Se preparan en exceso o terminan procrastinando ciertas tareas porque sienten que no van a poder hacerlas bien. Evitan algunos lugares o personas, tienen problemas para decir que no y sienten ansiedad porque sienten que tienen que complacer a todas las personas. Se la pasan revisando y revisando y revisando todo lo que hacen porque tiene que ser perfecto. Tener baja autoestima impacta en tantas cosas de tu vida que alguna vez te has puesto a pensar por qué recordamos más un comentario negativo sobre nuestra persona que uno positivo. Las personas con baja autoestima tienden a recordar más los comentarios negativos porque auto reafirman un concepto o autoimagen que ellos tienen de sí mismos. Por ejemplo, si a ti desde niño te dijeron que eras feo y perezoso, en tu vida adulta va a tener un gran impacto los comentarios que reafirmen esta imagen que tienes de ti mismo, ya sea de manera explícita o de manera implícita. De manera explícita que alguien como tal te diga eres feo y perezoso o de manera implícita, o sea que tú veas que alguien sube en redes sociales que está en el gimnasio y digas es que yo no soy tan guapo como él, o es que yo soy perezoso porque no estoy en el gimnasio en este momento. Entonces, ahora que entendimos que tener baja autoestima afecta en varias áreas de nuestra vida, vamos a hablar de cómo podemos mejorarlo. Número uno, error de atribución. Este es un término que se refiere a que cuando algo negativo ocurre, tú piensas de manera negativa que es sobre ti, que aplica para muchos aspectos de tu vida y que es para siempre. Dentro de esto hay un error interno, un error permanente y un error global. El error interno se refiere a que interpretas que este evento tiene que ver con algo sobre ti, que es verdad sobre tu persona. Por ejemplo, reprobé este examen es porque soy estúpido. El error permanente. Interpretas que un evento siempre será verdad sobre ti. Esta semana no fui al gimnasio porque estaba enfermo. Siempre soy tan flojo. El error global. Es normal que todos tengamos días buenos y días malos, incluso en las cosas que somos buenos. Y este error se refiere a que si hacemos algo malo, tenemos un día malo, pensamos que esto aplica para todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si tú intentas jugar tenis por primera vez y obviamente no vas a ser tan bueno como la gente que lleva años jugando, y tú piensas, es que no puedo hacer nada bien, es que siempre soy tan malo en todo lo que hago. Y qué es lo que tenemos que hacer modificar este error de atribución. En vez de pensar que tiene que ver con algo interno, permanente y global, vamos a pensar en externo, temporal y específico. En vez de pensar que reprobaste el examen porque eres estúpido, algo más saludable es decir, pues es que el examen estaba difícil y ya. El error temporal, pues es que esta semana estoy enfermo, pero todos los otros días he ido al gimnasio y cuando me recupere voy a volver a ir. No soy flojo. Y el error específico, pues no soy tan bueno jugando tenis porque es mi primer día, pero soy muy bueno jugando fútbol. Soy muy bueno en otras cosas. Número 2. Manejar la crítica. A veces la persona con quien más duros somos es con nosotros mismos. Y algunas de las cosas que nos decimos a nosotros mismos probablemente no se las diríamos al amigo que queremos más o a nuestra pareja. Pero para llegar a este punto es importante que tú entiendas pues que todos somos humanos, todos nos equivocamos y que nadie es perfecto. Esto se puede complicar un poco si a ti toda tu vida te dijeron que tenías que hacer todo bien y que no te podías equivocar. Entonces permitirte equivocarte es algo muy importante para que aprendas a manejar esta autocrítica. Y la otra cosa es que cuando estés pensando algo negativo sobre ti mismo, pienses en si esa sería la manera en la que se lo dirías a ese amigo que más quieres, a tu pareja o a tus papás y probablemente no se los dirías así. Entonces piensa cómo se los diría. Y la cosa número 3. Apapacharse a sí mismo. Y esto no solo se refiere a tomarse un tiempo para sí mismo y relajarse y descansarse. O sea, sí es parte de... Pero más bien me refiero a que tengas compasión por ti mismo. A veces simplemente cosas malas pasan y está bien sentirse triste o enojado. A veces nos equivocamos y las cosas no salen como a nosotros nos costarían. Y no es tu culpa. Eres muy capaz porque has llegado hasta aquí y solo tú sabes lo que te ha costado llegar hasta donde estás el día de hoy. No es tu culpa y no es cierto ese comentario feo que te hicieron. Tú vales mucho más que eso. Es momento de juzgarnos menos y abrazarnos más. Espero este video te pueda servir. Comparte y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.